Gabriela recibió a tres supuestos profesionales de la salud en su casa con la intención de embellecerse y quedó al borde de la muerte. A esta mujer le inyectaron una sustancia que sería silicona líquida, lo que le provocó serios daños en los órganos, según contó y denunció en la justicia. Lo hace luego de meses de cirugías y de procesos de recuperación. Fortalecida dio testimonio advirtiendo cómo estas tres personas, a las que le tenía a una de ellas suma confianza, la terminó engañando. A fines de enero, principios de febrero, conocí a unas personas donde decían que eran licenciados en enfermería y realizaban estas prácticas estéticas donde yo quería hacerme un aumento mamario, en el cual me inyectan silicona líquida. Ellos me dijeron que no iba a tener ninguna clase de problema, es más, que era para toda la vida porque esto se hacía grasa. Entonces, bueno, yo confié en ellos porque a uno de ellos yo los conocía de hacía muchos años. En el lapso de esos meses me empecé a enfermar de distintas clases de enfermedades, tanto neumonía bilateral, siempre estuve con fiebre, nunca me bajó la fiebre. Esto me confirma mis cirujanos, mis doctores, que estaban todos a la expectativa mía, porque era un caso tan gravísimo que hasta tenían miedo de operarme. Porque tanto si no me operaba o si me operaba era el riesgo de muerte total. Gabriela no sería la única. Según ella misma pudo comprobar que hay más mujeres engañadas por estos falsos profesionales. Sé de otros casos que también han pasado por lo mismo. Me enteré también de un caso de una chica trans que murió también por este tema de la silicona líquida. Hay muchísimas personas que se hacen las intervenciones con estas personas y hasta el día de hoy las siguen haciendo. Y siempre le hacen a mujeres. Y esto es algo recontra peligroso. El abogado Ernesto García Biagos explicó que se está trabajando en la individualización de estas personas involucradas que habrían montado este emprendimiento. Efectivamente hay una causa en trámite en la Fiscalía de Atendado contra las Personas. Se está investigando. Tenemos hasta el momento tres personas identificadas e individualizadas. Y estamos al caer de una audiencia de formulación de cargos. Hemos demostrado a través de esta investigación que estas personas efectivamente ejercían ilegalmente la medicina. Porque mandamos oficios al colegio de enfermeros. En los enfermeros mandamos otro oficio a la Facultad de Enfermería y se corroboró que estas personas jamás ni siquiera fueron inscriptas en la carrera. Entonces ejercían ilegalmente la medicina. Cuando se comunicaron con Gabriela le mostraron varias fotos de otras intervenciones que habían realizado en otras víctimas y que supuestamente garantizaban el trabajo que ellas hacían. José María Molina, el otro abogado querellante, enumeró los daños irreparables que estos le producirán a la víctima. Un caso similar al renombrado Aníbal Lotoqui. Sus similitudes. Sí, claramente nosotros notamos cierta similitud con el caso que trascendió a nivel nacional. En este caso particularmente la imposibilidad y el daño que puede ocasionar en un futuro. El daño, nos contaba nuestra clienta, el daño no solo en lo físico, no solo en lo psicológico, sino las consecuencias que esto puede llevar más adelante. Entendemos que consecuencias en cuanto a lo físico, a modo de ejemplo, ella podría ser mamá pero no podría someterse a la lactancia. Gracias.